Música Estamos en el Hospital de Día del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena de Bahía Blanca. Este es un dispositivo institucional para usuarios del Servicio de Salud Mental, es decir, personas que tienen algún padecimiento mental severo que vienen acá durante el día y después retornan a sus casas, casas de familiares, hogares y demás. El proyecto del libro de artista en realidad es un proyecto que surge de la Cátedra de Salud Mental que está a mi cargo en la Licenciatura en Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud. Es un proyecto con uno de los talleres, con dos talleres en realidad de acá, o tres. Uno es el taller de pintura que lo coordina Betiana Gerardi, otro es el taller de radio que lo coordina Federico Hidalgo y el taller de revista del Hospital de Día que lo coordina la Residencia de Psicología del Servicio de Salud Mental. La articulación está hecha a través de alumnos de la Cátedra de Salud Mental que se generó un espacio en donde se va a construir con las obras de los pacientes, de los usuarios, un libro en donde además de su obra plasmada hablan y plantean, por eso el taller de radio, el taller de revista, articulan con este proyecto porque de esta manera la idea es que terminemos a fin de año con un libro editado con estas obras y este proceso del cual estamos hablando. Poder generar un producto artístico que sea valorizado y que tenga también una circulación por la sociedad desde la obra, no desde el padecimiento, desde el lugar de paciente, sino desde el lugar de usuario, de protagonizar un espacio donde la circulación del usuario, la circulación del paciente protagonizando los espacios es lo que genera, decimos nosotros, la restitución de vínculo, genera subjetivación para que puedas circular y puedas ejercer su derecho de vivir en la comunidad. Nosotros tenemos en realidad actividades que son actividades culturales, que son abiertas a la comunidad y que, bueno, viniendo acá a Nicoche 871 o con el teléfono 481 9898 pueden participar. Son en general actividades culturales o actividades como hay una feria, como presentaciones de las obras de teatro y demás, en donde la gente se puede ir sumando y apostando y acompañando este proceso de inclusión social que nosotros queremos con los usuarios del dispositivo.